Hola, bienvenidos a Huainco. Hoy vamos a degustar un vino de la zona del Beaujolais, el Domaine de Fa de Maxime Grayot 2018, en BC. De todas las zonas vitícolas de Francia, sin lugar a duda mi favorita hoy es el Beaujolais. Ubicado entre el Valle del Ródano en el sur y Borgogna en el norte, el Beaujolais ha sido una zona golpeada, olvidada durante muchas décadas. Sin embargo, tienen un material genético, unas viñas increíbles, plantadas la mayoría entre los años 30 y 40 y desde entonces en casi toda la zona trabajadas de manera natural, orgánica o biodinámica. Debido a que la mayoría de los viticultores trabajan con la misma filosofía desde los años 40-50, tenemos casi nada de contaminación en los viñedos y tenemos vinos muy puros. Han logrado realmente levantar la cabeza y sobresalir. Algo muy difícil cuando estamos entre dos de las zonas vitícolas más importantes del mundo. Al sur, literalmente, donde se acaba el Beaujolais, empieza Côte-Rôti, empieza en Puy. Y al norte, donde empieza Beaujolais, acaba Borgogna. Entonces estamos ahí entre un sándwich, digamos, de dos zonas vitícolas absolutamente extraordinarias. La familia Grayot, fantásticamente conocida en el mundo por su Croce Hermitage, un vino de la zona centra del Ródano, cerca de la colina del Hermitage, frente a Saint Joseph, del otro lado del río Ródano. Siempre han sido muy amantes y aficionados a los vinos del Beaujolais. Y Maxime, el hijo de Alain Grayot, decidió y encontró una parcela sumamente interesante en la parte norte del Beaujolais, entre Julienaz y Sant'Amour, dos crues du Beaujolais. El Beaujolais tiene diez crues. Está entre entonces, entre Julienaz y Sant'Amour, una parcela llamada Ombéce, que es la parcela la más elevada de todas las zonas del Beaujolais, con el típico suelo de granito y granito rosa que vamos a encontrar en el Beaujolais, que hace un superfil aromático particular, con viñas de entre 40 y 50 años, también en muy buen estado. Y entonces decidió lanzar el Domaine de Fa, este vino que vamos a probar hoy. Gran, gran vino. Nuevamente, muy poco alcohol, 13% de alcohol. Esto pasa la mitad de la fermentación en acero inoxidable y la otra mitad de la fermentación en demi-muy, en barricas que miden aproximadamente 400 litros, 500 litros, dependiendo, pero de varios usos. O sea, ahí la madera no entra para nada en el perfil aromático del vino. Es un vino que yo decanté hace 12 horas porque también necesita mucha oxigenación. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de la degustación a ver qué tal. Muy bien, vamos a degustar entonces Domaine de Fa de Maxime Graillot 2018, un Beaujolais de la parcela en BC, la parcela más elevada de toda la zona del Beaujolais en general. Un 100% gameo, obviamente, sobre el suelo granítico. Les recuerdo, la degustación se divide en tres partes. Primeramente, la fase visual. En segundo, la fase olfactiva. Y en tercero, la degustación. Empecemos con la primera fase, la fase visual. Entonces, aquí tenemos un color Beaujolais, es decir, un rosa cereza rojo cardenal muy marcado, muy fresco, muy brillante. Realmente, algo que se nos antoja ya comerlo. Esa parte rosa tirando casi a púrpura. Eso siempre es una muy buena seña vinieron de un Beaujolais porque estamos ahí en un color transparente, digamos, al varietal que están usando. Hay muy poco desvanecimiento del corazón de la copa hasta el bordo. Significa que es un vino joven. Obviamente, es un 2018. Igual, muy poca presencia de azúcar residual o de alcohol. Tenemos ahí 13%, lo que es nada en el mundo de hoy. Estamos hoy cada vez más en presencia de vinos de 14 y medio, 15 grados de alcohol. Vamos a pasar ahorita a la segunda fase, que es la fase ofractiva. A ver qué tal en la nariz. Igual. La nariz que a mí me encanta y que mucha gente no le gusta, pero creo que vale la pena dominar y entender bien esa nariz. La nariz de un gamet en Beaujolais. En Beaujolais hay dos métodos muy famosos que ellos utilizan para elaborar vino. Uno es la maceración o la fermentación con todo y el racimo. Entonces, eso nos va a dar vinos mucho más vegetales, mucho más herbal en la nariz. Sin embargo, lo hacen porque logran tener una muy buena madurez de los racimos. Entonces, eso permite también, cuando hacemos el vino y tenemos el racimo en el tanque de acero inoxidable por la fermentación, nos permite tener una mejor oxigenación del mosto. Wall cluster fermentation, se dice en inglés. Y otra cosa que utilizan también es la maceración carbónica. La fermentación inicia adentro de la uva y no prensan las uvas. Entonces, va a permitir tener una osmosis distinta entre las semillas, las pieles, etcétera. Y nos va a dar realmente un perfil aromático muy, muy, muy particular. Entonces, aquí sí tenemos esa parte como de fruta dulce, de frambuesa, de mora, de cereza, en mermelada. Vamos a tener también una parte. Lo que a mí me gusta de ese vino y también me sorprende mucho es que tiene una nariz carnosa, fantásticamente marcado. Yo le llamo una nariz de cacería. Huele a liebre, huele a venado. Tiene esa parte realmente sanguínea, bloody, súper interesante. Salsicha de sangre, también amorcía, así le dicen. Este, muy marcado aquí. Entonces, tenemos esa mezcla súper padre entre la fruta roja, dulce, mermelada y al mismo tiempo tenemos la parte carnosa. O sea, hay una complejidad aromática súper interesante, este, que a mí en lo personal me encanta, ¿no? Sí, está súper presente. Un toquecito de bálsamo de higo también. Ah. Hay esa parte de bálsamo de camphor, de vaporub, también mentolado, que brinca en la nariz, que a mí me encanta esto. Es un descriptivo que uso mucho en los descriptivos de huaynco, pero también porque los vinos tienen, muchos de los que yo elijo, tienen el mismo perfil. Muchos vienen por maceración carbónica, que es un proceso que a mí me encanta y me encanta aún más la fermentación con todo y racimo. Entonces, vamos a tener muchas veces esa parte, camphor, menta, hierbabuena, pimienta blanca, que encontramos muchas veces en maceración carbónica. Sí, me encanta la nariz y tiene 12 horas abierto. Es hacer esa pura, limpia, espectacular. Cómo me gusta eso. Por eso soy fan del Bolloré. Vamos a pasar ahora a la tercera parte, que es la parte de la degustación en boca. Muy bien. Aquí sí, es un vino franco, intenso, con una persistencia aromática larga a muy larga, un tañino medio a medio alto, una acidez media alta a alta. Seguimos con la misma sensación en boca de grosella, frambuesa, granada, fresa, un poquito de cereza, pero ya no es cereza amarena, ya es cereza fresca. Un poquito de ciruela también. Es un vino dominado por una magnífica tanicidad que viene de la calidad de la uva, entonces sobre los bordos de la lengua y no en la punta de la boca. Muy buen vino. Boca media increíble. Es decir, que el vino cuando lo van a tomar va a ser así, ¿verdad? O sea, no se va a caer y luego acabar con la acidez. Entonces tenemos esa parte de la boca media cuando lo tomamos que está lleno, está realmente presente, está fantásticamente interesante. Tengo ahí un poquito de tocino, un poquito de ahumado, ¿no? La parte carnosa animal que tenía en la nariz la voy a tener un poco en la boca, pero mucho más escondido, digamos. Tengo que forzar mucho en mi aftertaste, en mi retrogusto, para poder sacar esa parte. Pero ahí está. Delicioso. ¿Qué servimos con eso? Pollo cocido como burguiñón. Es decir, como un cócoba, un pollo estofado con vino tinto. Con eso estaría increíble también. Barbacoa, fantástico. Si tienen venado, obviamente yo no dudaría. Un lomo de venado, una pierna de jabalí, por ejemplo, estofado mucho tiempo. Cordero, con eso también funcionaría muy bien. Yo siempre digo que el mejor maridaje para un bourgeois es un pollo recisado, sencillo y estúpido, pero en este caso sí necesita algo mucho más fuerte. Sencillo y estúpido, obviamente entre gran comillas, porque es una gloria lograr hacer un pollo asado. No es así tan fácil. Pero aquí sí necesita más intensidad en la salsa, porque realmente tanto en la nariz como en la boca sentimos un vino con mucha más tensión, mucha más potencia, mucho más cuerpo. Gran, gran vino. ¡Qué buen vino! No creo que sea necesario decantarlo 12 horas. Yo lo hice por berrinche. Lo probé en tres fases. Yo les recomiendo abrirlo, decantarlo media horita y luego empezar a degustarlo y ver cómo va evolucionando en la copa. Yo utilicé esa copa, que es la Rie del Cabernet Sauvignon. Funcionaría muy bien con Pinot Noir, aunque realmente hay suficiente estructura para tener un globo más elevado y así poder mitigar el alcohol. Que no se siente, pero ahí está. Muy buen vino, definitivamente. Muy bien. A comprar y a guardar y a guardar cajas, porque eso en los 10 próximos años se va a poner increíble. Muy bien. Ha sido entonces la degustación del Domaine de Fa, un vino de Maxime Grayot, en el Beaujolais entre Sant'Amour y Juliennasse, el 2018. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!